He-Man y los amos del universo Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull Él es Kringer, mi más querido amigo Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgaros el día en que levanté en alto mi espada mágica e indige Por el poder de Grayskull Yo soy He-Man Kringer se convierte en un felino superpoderoso Y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto La reina Sorcerer, Man of Arms y Orko Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor Hoy presentamos de tal padre tal hija ¿Tú me mandaste, Kamal? ¿Estás listo, Trap Joe? Claro que están listos ¿Y el ejército? El ejército espera mis órdenes Tus órdenes no, mis órdenes Yo sí, por supuesto Bueno, espero que He-Man trate de detenernos Porque esta vez lo vamos a hacer pedazos Listo, esto lo detendrá No podrá escapar Bien, parece que has vuelto a lograrlo, querido amigo He-Man podrá darle buen uso a esto Claro padre, estoy seguro de que lo hará Ya, ya puedo irme Al menos puedes intentarlo, Orko Se supone que no te sería posible hacerlo El rayo debió retenerte hasta que nosotros quitáramos los controles Bueno, pues parece que tendrán que seguir trabajando Tal vez si cambiamos la salida diódica No, yo creo que es la frecuencia oscilatoria, Tila Bien, estoy seguro de que podrán lograr que este invento, este rayo funcione Por supuesto, si ajustamos la perilla aquí podemos controlar el flujo de las radiaciones Bueno, todo esto es muy interesante Pero les suplico, me disculpen Que se diviertan con el rayo Yo tengo una cita muy importante ¿Importante? Por supuesto Porque el príncipe Adam no encuentra nada de interés en la ciencia Solo piensa en diversión y más diversión Comparto tu opinión Gringer, ven acá Tenemos trabajo pendiente Sorceres quiere vernos en el castillo Espero que no sea peligroso Es que me da miedo Por el poder de Grayskull ¡Yo tengo el poder! En marcha compañero Al castillo Grayskull Tú ordenas, yo obedezco Vinimos lo más rápido posible Sé que lo hicieron No hay tiempo que perder Skeletor trama un nuevo plan para devastar a Eternia Deben ir a la región de Stardica Pero si lo único que hay en Stardica es una vieja fortaleza que no se ha utilizado en años Hasta este momento Skeletor tiene a dos de sus hombres preparando a un enorme ejército Para atacar a Eternia Y llegar hasta el castillo Grayskull y a sus secretos Le pediré al padre de Tila que me acompañe Es buena idea Pero ten cuidado Las cosas no son siempre como parecen Tendré mucho cuidado Estoy de acuerdo contigo Tila El problema con el rayo debe estar en la salida electromagnética Tendremos que ajustar todas las válvulas Hacerlas más cortas ¿Así padre? Sí, así está bien Ahora si amplificamos los circuitos electrónicos Crearemos un láser circular ¿Ajusto la perilla de control? Sí, muévela dos puntos a la derecha Bien Tila Me parece que ya casi está listo Solo un poco más de tiempo Sabía que aquí te encontraría, Tolkan He-Man Hola Tila, ¿cómo estás? ¿Qué sucede? Se trata de Skeletor Está usando a dos de sus hombres para un plan que acabaría con Eternia ¿Y cuál es su plan, He-Man? Están entrenando a un ejército Eso es lo que tenemos que averiguar y detenerlos a toda costa Cuando se trata de Skeletor, no hay tiempo que perder Pues en marcha No Tila Tú quédate a terminar el trabajo del rayo Pero padre, mi lugar está junto a ti y a He-Man Serás de mucho más ayuda si trabajas con ese rayo Sí, padre Sí, padre Así que, ¿en verdad piensas que tú y tus amigos podrán detenerme, He-Man? Trap, yo podré hacer estos serpentoides tan rápido como los necesitemos Y con el hombre bestia y la estrategia llegaremos a la victoria Y entonces yo, Skeletor, gobernaré Eternia Y muy pronto también el castillo Grayskull Mi ejército detendrá a He-Man de una vez por todas Porco, ven al taller inmediatamente, por favor ¿Te pareció inmediatamente? Fuiste muy rápida Pues porque soy un mago y por ti, Tila Haría cualquier cosa Eres muy gentil Creo que he perfeccionado el rayo y necesito de tu ayuda para probarlo Debo hacerlo Dijiste que harías cualquier cosa por mí Ay, a veces hablo demasiado Está bien, Tila ¿Qué debo hacer? Flota por aquí, por favor Bien, Orco Ahora trata de salir Lo logré ¡Funciona! Vaya Ahora que he terminado el rayo No hay razón por la que no pueda reunirme con mi padre y con He-Man Después de todo El rayo podría serles de mucha utilidad Ay, ay, Tila ¿Quieres... ¿Quieres sacarme de aquí, por favor? Oh, claro En un momento, Orco Creo que yo y el hombre bestia pueden ser muy hábiles Especialmente cuando Skeletor los manda ¡Tila! Orco, no me molestes Te dejaré salir Las cosas que hago por ti Aquí no hay señales de nadie Menos de un ejército Deben estar en alguna parte Y tendremos que encontrarnos Ni siquiera se ven guardias por aquí Esto es muy raro Debemos separarnos Tu revisa por aquel lado Para atrás Tonkan, haz el intento por volver a la nave ¡Ya es hora de enviar a tú! Amigo Con ese tal Tonkan, hombre bestia Si... Si, Skeletor Yo, el hombre bestia Te ordeno que cumplas mis órdenes Y que lo haga